Esto tiene un poco de historia personal. En agosto del 2015 yo era conductor del programa Punto Final. Y yo conté algo que tenía que contar como periodista. El fiscal Juan Carrasco, que es el mismo fiscal que metió preso a Beto Torres, el alcalde corrupto de Chiclayo, había dirigido una investigación sobre la situación de Tumán, sobre una organización delictiva llamada Los Guachiturros de Tumán, y sobre todas las personas involucradas en este caso, y había llegado a la conclusión de que el autor mediato de los homicidios que perpetraron Los Guachiturros de Tumán era el señor Edwin Oviedo Pichotito. Yo conté la historia. Y lo increíble que ocurrió en ese momento es que tras la emisión de ese informe, el canal en que yo trabajaba le dirigió una carta al señor Edwin Oviedo, pidiéndole disculpas por lo que yo había hecho. Yo no sabía que lo que se estaba negociando en ese momento eran los derechos de transmisión del Mundial de Fútbol, Rusia 2018. Y esto de alguna manera fue una señal de cómo el señor Edwin Oviedo usó de su poder económico, de su poder de relaciones y del poder que le daba tener la gestión de la Federación Peruana de Fútbol para conseguir cosas increíbles. El Estado peruano, a través del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, le puso el ejército dos años para cuidar sus intereses, ha estado en emergencia, cuidó por el ejército, sus intereses, los intereses de una empresa privada que entró, según el fiscal, de manera tramposa a la administración de Tumán. No solamente eso, ha tenido guardaespaldas, porque no tienen otro nombre en el Congreso, representados en primer lugar por Héctor Becerril, que es una persona que es parte del Grupo Oviedo. Él, su hermano, trabajan para el Grupo Oviedo y lo han hecho durante años. Pero no solamente eso, sino que habían tejido una red, como conocemos ahora en la Fiscalía y sobre todo en el Poder Judicial. Pero además hicieron algo vergonzoso, que no solamente habla mal de él, sino habla de los medios que se prestaron a ello. Se creó un muro de silencio con respecto a un caso tan grave, porque no estamos hablando solamente en los medios de comunicación de investigar o hablar siquiera sobre un señor que no solamente está acusado de haber usado maniobras vergonzosas para tomar el control de una empresa y prácticamente dejarla al borde del colapso, sino que para sostener su posición ahí, hay un fiscal que lo acusa incluso de haber mandado matar gente. Entonces yo pregunto, ¿valen más los derechos de transmisión de un mundial y el dinero que uno puede ganar que informar sobre alguien que está acusado de asesinato? Simplemente me parece vergonzoso lo que ha ocurrido.